a tus pies y dan un baile triste, balseando entre las cosas que no existen ya. Y luego atrás de un tul preparan para vos la fiesta de llorar. Y los recuerdos son así, lindos, amargos, tanto da. Quien no recuerda lo que amó, ¿de qué se acuerda? Con navajitas de Alcanfor le sacan punta al berretín de hacerte ver que vos pasás y ellos quedan. Nuestra ternura es su bulín, las viejas fotos son su pan y los recuerdos son así. Continuamos con Basta de Cháchare, como estamos viendo allí a Natalia Bolani, que está haciendo un lindo recitado, porque ella se va a estar presentando junto al cuarteto de Álvaro Gopián, junto a la DJ Daniela López y tanta gente talentosa, el próximo viernes 22 de diciembre a las 20 horas para hacer este espectáculo Piazzolla Lado B. Estamos todos por el tango. Y para hablar acerca de esto, es que recibimos en Basta de Chachara a Griselda Leal. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por acompañarnos y por contarnos un poquito de lo que va a estar pasando el próximo viernes 22. Bueno, tuvimos que postergarlo por el tiempo, pero íbamos a hacerlo este domingo, lo pasamos para el viernes. Bueno, eso no son cosas que se nos escapan. No, totalmente. Bueno, en realidad es no más de tantos espectáculos que ha hecho y que está haciendo y que planifica seguir haciendo, todos por el tango. Es un grupo liderado por Marcos Velázquez y se han hecho espectáculos de todo tipo, en todos lados, con las mejores figuras. Una de las cosas importantes que hicimos y no dejo de pasarla de lado, es que fuimos a 60 liceos de Montevideo Canelones, sobre todo, llevando a los chicos espectáculos con los mejores actores y cantantes, músicos, bailarines del medio. Han desfilado todos y en este caso importante también, además de los espectáculos que se han hecho en las salas, en lugares importantes, con figuras importantes, también se han hecho y se siguen haciendo en lugares populares, digamos. En este caso vamos a ir a las piedras. Ya no es la primera vez en el escenario Julio Sosa, homenaje a Julio Sosa, homenaje también a Miguel Ángel Maidana, que ha sido un cantante que nos apoyó mucho, desaparecido. Y lo importante es que es gratis, cerca de la plaza, allí frente al municipio, y también va a haber baile. Bueno, eso es lindo. También, claro. A la gente le encanta. Queremos disfrutar todo. Sí, gente grande y gente joven. Totalmente, además lo importante de eso, Griselda, que decías también de llevar el tango a los liceos, a los jóvenes que conozcan este ritmo maravilloso, y que lo puedan disfrutar. Como va a ser entonces, recordemos, el próximo viernes 22. El viernes 22, después de las 8 de la noche. Y también hemos tenido mucho apoyo. Hemos tenido apoyo de acompañantes de vida, de compañía del Este. Bueno, por supuesto que también el municipio de Canelones, la intendencia de Canelones, compañía del Este. Bueno, un montón de gente que nos ha apoyado. Tiene también interés turístico, por supuesto. También nos apoyó el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura. Y eso que te decía, ¿no? Que la gente disfrute, que la gente baile, porque a la gente le gusta bailar, le gusta escuchar. Y este espectáculo de primera categoría. Sin duda. Porque a Gopián ya sabemos que... No, por favor. Pero todos, porque estábamos hablando del maestro Álvaro Gopián, también de Natalia Volani. Es gente talentosa y que además disfruta el tango. Así que nos lo va a hacer disfrutar a nosotros. Vamos a recordar, si te parece, Griselda, entonces, la invitación para el próximo viernes 22 de diciembre. El viernes, después de las 8 de la noche, allí cerquita de la Plaza de las Piedras. De la Plaza de las Piedras. Y además te digo que los videos... Es frente al municipio de las Piedras, ¿verdad? Sí, sí, frente al municipio, muy cerquita de la plaza. Y además invitamos a toda la gente de la comunidad, porque no solamente los de Canelones. Fíjate que está la paz muy cerquita. Y de Montevideo también, estamos en un periquete. Es un viernes, una fecha ideal para disfrutar y celebrar. Casi en Navidad, pero todavía... Previa a la Navidad hacemos, Griselda, ¿qué te parece? Y hay muchas actividades en este momento. Y además te voy a decir una cosa, los que están del otro lado de la pantalla no sienten el olorcito que está, muchacha. ¿Viste? Qué suerte, Griselda. Me está despertando el apetito. Porque yo lo digo, lo digo, y parezco pesada repitiéndolo, pero decime si no es impresionante. Sí, eso... Delicioso. Te mata. Te mata. Hay que saber esperar. La paciencia a desarrollar. Griselda, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Adiós.